El arroz que se expende en las bodegas presenta una calidad que varía en dependencia de su origen. Nacional o importado, este producto imprescindible en la comida cubana genera diferentes estados de opinión. En este mes el arroz tiene las características que es arroz producto nacional, que tiene una proporción bastante alta de arroz con cáscara, algunas piedrecitas, algunos fruticos, pero bueno, se ve bien, tiene buen olor, a la vista se ve que tiene buena calidad, el único problema es ese del arroz macho y esas otras cositas. Los dos meses anteriores vino con cáscara, lo que llamamos el gusano del arroz, y este mes vino con unos granitos que parecen frijoles, pero son muchos más pequeños, con macho y muy partidos. Eso debe ser desde allá, desde donde viene el producto hasta aquí, que deben ver la calidad para poderse lo entregar a la población, debe mejorar la calidad porque después toda la culpa recae sobre el bodeguero. Se puede considerar que el arroz está bastante bueno, a pesar de que es bueno, lo más importante es que es nuestro arroz, que nosotros lo cosechamos. A veces te queda que es paella, otras veces te queda duro. Sin embargo, la distribución del cereal cuenta también con una dosis de suerte que salta cualquier proceso de certificación de la calidad. Por la calidad que nos certifica el proveedor de la EMPA, es un arroz comestible, es un arroz perfecto para consumirlo, y entonces ahí andamos. Y el del mes pasado también, nosotros no hemos tenido ningún inconveniente con este arroz. En algunas unidades quizás se puede haber presentado algún caso, de que algún consumidor no estuviera de acuerdo en llevarlo, no se obliga, se separa, o sea, se aparta, se lo comunica a la EMPA, y luego proceden a cambiar. No sé también decirte cómo está, pero bueno, el mes pasado sí estuvo un poco malo. ¿Y cuando usted dice malo, a qué se refiere? Muy cochino, muy cochino. ¿Tenía partidura? Mucho macho, mucha basura. No obstante, quienes no son afortunados cuentan con el respaldo de un protocolo que impide la llegada del producto en mal estado a los hogares cienfueros. ¿Han recibido muchas quejas este mes por ese arroz? No, aquí no he recibido ninguna parte, todos mis consumidores me conocen, y yo vienen aquí, yo se los cambio, mentir, todo el que me arresta malo, voy y se los cambio, y los pongo aparte. Se dieron algunos casos esporádicos, algunos casos que puede darse, porque el arroz nacional tiene diferentes características. Hay un arroz que viene del sur de Jíbaro, de Santi Espíritu, que trae un poquito más de calidad, y un arroz que es de La Paquita, de Quidaguada, que aunque también tiene calidad, tiene menos que la del sur de Jíbaro. Hay un protocolo que, en caso de que en una bodega surja un problema determinado, sencillamente ese saco se aparta, nos lo comunican a nosotros y nosotros se lo cambiamos. ¿Qué tiempo puede demorar el cambio? Puede demorar, entre lo que nos avisan, y nosotros coordinamos el transporte, puede ser dos días, pudiera ser tres días. De esta forma queda por parte de los consumidores reclamar sus derechos ante la recepción de un arroz que no consideran apto para el consumo. Alí en Armas Enríquez, Noti Sur.